Producto de exportación, esta agrupación musical que hoy nos va a sorprender con su música. Señoras y señores, con ustedes, Joaquín, Juan, el aplauso para ellos. ¡Gracias! En el patio de mi casa, en el patio de mi casa Yo siempre una rosa roja, yo siempre una rosa roja Y la rosa floreciendo, y la rosa floreciendo Y la rosa floreciendo, y la rosa floreciendo En el patio de mi casa, en el patio de mi casa Yo siempre una rosa roja, yo siempre una rosa roja Y la rosa floreciendo, y la rosa floreciendo Y mi amor se va creciendo, y mi amor se va creciendo Saltando, 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 saltando Y la rosa floreciendo, y la rosa floreciendo Y la rosa floreciendo, y la rosa floreciendo Quieto, ¡jue the most likely! Y la rosa floreciendo, y la rosa floreciendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!